¿Qué tal amigos de Minuto Cero? Un saludo cordial directamente desde Cobija, la capital del departamento de Pando. Con una temperatura superior a los 35 grados centígrados. Son 8 meses que estoy acá en Cobija, un departamento muy acogedor, ¿no? El clima es un poquito caliente, pero ya no se nos ha acostumbrado. Bueno, hablando deportivamente, ¿qué te pareció este partido? En primer tiempo estaba bien el equipo de Guanuni, pero por errores propios es que ahora estamos con la derrota. Ahora hay que esperar a la revancha, ¿no? ¿Queda otra? Sí, sí, sí. Ojalá, Dios quiera, ¿no? Que allá del local puedan revertir el resultado. Y por la vía de los penales no podamos clasificar a la siguiente fase, ya que necesitamos un equipo, ¿no? En la liga para tener fútbol en Oruro. Omar, un saludo al pueblo de Oruro. La verdad nos encontramos bien, aunque con un poco de frío en este momento, ¿no? Llegó el sur, pero todo bien, gracias. ¿Cobija ha crecido o se mantiene? ¿Cómo está? No, no, no. Tiene un crecimiento enorme, un buen porcentaje. Hay el crecimiento para todo lado, ¿no? Está creciendo, sí. Hay muy buena cantidad de habitantes. Hablando de ordeños, ¿hay muchos? Sí, sí, hay muchos, ¿no? Recuerden la oportunidad que vino San José, fue la valla más grande acá en Cobija, entonces hay muchos ordeños. Y también ayer, apoyando a su club Juanuni, ¿no? Se presentaron muchos ordeños en el estadio.